Y... ¿Qué? Para que jugase Far Cry 5 o el que haya visto mi serie de Far Cry 5 Pues esto es Fall Zen, ¿no? Está bastante cambiado La verdad, por aquí vais a ver que está la iglesia De Fall Zen Donde estaba el Pastor Jerón, vaya En la iglesia esta estaba el Pastor Jerón Y bueno, esto de aquí es Fall Zen, tío La verdad es que mola bastante Mola bastante, está bastante cambiado Ya lo estáis viendo Y bueno, pues Hemos empezado aquí el episodio Y hoy vamos a cambiar un poco, ¿vale? Porque tenemos dos posibilidades Podemos continuar con la historia del nuevo Edén Con Ethan Con Joseph y con todo eso O podemos ir viendo ya un poco también A los nuevos... ¿Cómo se llaman estos? ¿Los nuevos héroes? No, héroes no se los llamaban ¿Cómo? Joder, ¿cómo se llaman? Los especialistas, joder Los especialistas, llevamos dos Y tenemos aquí cerca a Grace Armstrong Así que vamos a ir a por ella Y vamos a liberar a otro de los especialistas Y bueno, así vamos cambiando un poco también Vamos avanzando un poco también en esta parte, ¿no? Porque tenemos que ir avanzando en las dos En lo del nuevo Edén Y tenemos que avanzar también en esto También tenemos que avanzar bastante Con los secundarios realmente Así que, bueno Poco a poco iremos haciendo Todo un poco ¿Hemos sacado esto? Vale, aquí está Súbete, Jerón Jerón, por cierto, ha muerto Yo no sé cuántas veces ha muerto Jerón, de verdad Estoy esperando que llegue a 40 bajas Y en cuanto llegue a 40 bajas Lo quito, de verdad, en serio Jerón, sube, anda Venga, vámonos Vale, vamos a ir a por Grace Supongo que tendremos una misión Tendremos que liberarla de los salteadores o algo Vamos, seguro Ya lo sigo yo Y Grace, si no me equivoco Bueno, claro Es que el tema de los especialistas en este juego es diferente ¿Estos vienen para acá? No, van para allá, tío Paso y ir a por ellos La verdad es bastante difícil Robar los camiones estos de etanol, eh A no ser que te pares delante Y te vengan de frente Es complicado robarlos Oye, en serio vamos a encontrar salteadores de frente, tío Mételes, Jerón, anda Vaya tela, tío Hay salteadores por todos lados, eh He estado jugando, tío Juegos de cámaras Y es una locura Son muy pesados, tío Es que Todo el rato salteadores, de verdad Mira, para allá van En el otro sentido van civiles No sé si Los habrán entretenido o algo Vale, a 200 metros Tenemos aquí la misión de Grace ¿Qué vamos a hacer? Me habían quitado el camino Pensaba que iba a estar ahí en medio del bosque Pero no No, al menos no lo parece de momento Vale, eh, quieto, quieto, quieto Bájate, bájate ya Bájate ya Uff Vale Me he metido muchísimo, eh Me he metido muchísimo Porque no sabía No sabía dónde iba a estar Vale, granja de estatarra Vale, tenemos este arco Tenemos este arco Que no está nada mal Estoy por meterme, eh A tomar por culo ¡Hostias! ¡Jerón, qué haces! Madre mía, Jerón No me preguntéis qué hace Jerón La verdad ¿Este perro me va a atacar? No lo sé Aquí está Grace Hay salteadores por aquí Y aquí está Grace No entiendo Hola Grace ¿Puedo hablar contigo? Hay que matar a ese perro o algo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Grace? Vale, este perro parece que era bueno Sí Este perro no era un perro salvaje No sé qué está haciendo Grace Parece que hay más enemigos Pero no sé Es que no me he dejado hablar con ella Supongo que tendré que reventarlos A ver, ¿qué tenemos aquí? He vuelto a probar el lanzasierra Siempre necesito que le haga algún apaño Pero de momento funciona bastante bien El tiempo de carga es corto En las sierras se disparan rápido Pero lo mejor es que es difícil fallar con él Cosa que mis viejos ojos agradecen Vale, eso es lo que dice Grace Que ya ha perdido un poco de visión ¿No? Era francotiradora Y ahora parece que va con un lanzasierras Uf, casi me ve ese Vamos a mandar a Jerón a que se... A que lo revienta Jerón revienta a ese francotirador Sí, sí, tú eso Tú grita, ¿eh? Para que no te descubran Tú eso, tú grita Y al de antes En vez de ir por detrás a reventarlo Pegarle un escopetazo Claro que sí Casi me ve Ahora este sí va con sigilo No sé, no entiendo Voy a subir aquí arriba No sé si ya... Ah, que Grace está muerta Vale, vamos a revivirla Y no parece que queden más enemigos por ahí Así que en principio Podríamos ya hablar con ella Espero Hola Hostias Madre mía Tiene la vista Tiene la vista Muy reventada, ¿eh? En conflicto ¿Cómo que en conflicto? Vale En conflicto con este de aquí Vale, a ver, a ver Si me puedo ahorrar la flecha Me la voy a ahorrar, ¿sabes? Es que sí que es verdad Que después la flechada Por lo mejor, ¿no? Pero A ver, ¿dónde estás? Hola, Grace ¿Puedo hablar ya contigo? Sí, ha costado, ¿eh? Ha costado He oído que los santiadores No están nada contentos contigo Bien Ya era hora de que los jóvenes actuaseis Me llamo Grace Y si no estuviera más ciega Que un topo Lucharía a tu lado Quizá ya no esté al nivel de antes Pero mis manos siguen siendo útiles Cuando me di cuenta De que no podía apuntar Y disparar como antes Construí un arma Que corrigiera esos problemas En realidad Está inspirada En un invento tuyo Solo le hice Algunas modificaciones Si no fuera tan modesta Diría que es la mejor arma Del condado de Hope El único problema Es que los salteadores Me la robaron Y se la llevaron A la antigua playa De maniobras Allí acumulan Todos los bienes Que han robado A los lugareños No será fácil Pero créeme Te sale a cuenta Correr el riesgo Consigue el arma Recupera los suministros Que robaron Y cárgate a cualquier idiota Que se te cruce Vale Cortarrollos Misión de la historia Vale Hay que recuperar El lanzasierras Que el lanzasierras Realmente es una Parece que es una Mejora Del lanzasierras Que ya tenemos Realmente Tenemos nosotros Ya un lanzasierras Pero no sé Será Estará mejorado O algo Porque si no No sé Vamos a buscar por aquí Porque había ¿Qué había? Cinta americana Creo que había Creo que había Cinta americana Por aquí A ver Tenemos una nota He vuelto a probar El lanzasierras Siempre necesita Esta es la misma nota Que ahí abajo ¿Verdad? Sí Sí Era la misma nota Exactamente Que había abajo No sé para qué Ponen dos notas Iguales La verdad No puedo subir ahí A ver Por aquí tiene que haber Cinta americana En algún lado Tiene un cofre Vale No, no es cinta americana Son engranajes Vale Aquí tenemos otro cofre Más engranajes Son cuatro Vale Aquí hay otro cofre Entiendo que a Grace No la voy a poder utilizar Como pistolera a sueldo Porque si está ciega Ya me dirás Más engranajes Más engranajes Y una nota Que Vale, es diferente Me encontré a la vieja Cegat He descubierto que usaba Este sitio Para fabricar Un arma de la leche Vete a saber Cómo lo he conseguido A lo que iba Hemos enviado ese trasto A la antigua playa De maniagras A Mickey Lou Les va a flipar En cuanto a nosotros Vamos a quedarnos aquí Durante un tiempo Para peinar la zona Quién sabe qué más escondía Aquí Pues Pues os habéis sido Calentitos De hecho Están muertos todos Quería subir ahí No he podido Por ello he muerto Un aliado Lo habrán reventado A los salteadores Tío Es que están por todas partes Tío Es una locura La cantidad de salteadores Que hay Vamos a hacer así Una búsqueda rápida Vale A ver si encontramos Los engranajes Y ya está Tío Quiero ver bien Esta zona Porque No creo que tengamos Que volver aquí Para nada A ver Por aquí arriba Hay algo Ahí se puede usar El gancho En serio No puedo subir Aquí Vale No se ve nada Desde aquí La verdad Bueno Tampoco vamos a perder Mucho más el tiempo Vamos a pillar El coche Y nos vamos a ir A la playa Nos vamos a la playa Por esa A por ese lanzasierras A ver Que tiene de especial La verdad Porque yo Una entrega De suministros Pero vamos a pasar O no Jerón viene conmigo ¿Qué mierda Está haciendo Jerón Tío Sabes lo que te digo Que allí se va a quedar Allí se va a quedar Vamos a dar la vuelta Y vamos a ir A por esos suministros En lo que Jerón viene No parece que haya Nadie por aquí ¿No? Hostia Madre mía ¿Qué le pasa al coche este? Tío A ver A ver No tenía intención De venir aquí Pero si no hay enemigos Ni hay nada Pues me llevo esto En un momentillo Ya ves Perfecto Nos llevamos etanol Y sobre todo Bastante importante el etanol Que solo se consigue aquí Con los camiones O haciendo puestos A ver A ver A ver Que no os rayéis Jerón Que no te rayes Que soy yo Vamos a ver ¿Quieres venir yo por acá? Es que Es que este tío es tonto En serio Este tío es tonto Vete a meterle Anda Venga Joder Jerón Tío Venga Mejoramos la puntería Un poquillo No, no, no No te muevas ahí Revienta ese Revienta ese Mira de verdad Voy a atropellarlo yo Porque es que este tío Es inútil Mira me voy Me voy Vale Si, si He marcado que venga conmigo Vaya a ser que se baje ahora A matar al inútil ese ¿Sabes? Vale Tenemos esto a un kilómetro Me estoy metiendo por aquí Por el bosque Porque tampoco hay un camino Claro Me están viendo desde allí ¿En serio? Vale Si Jerón lo hubiese matado Quizá habría hecho algo con eso Pero no No vamos a perder el tiempo Porque es que eso hay que robarlo Y hay que llevarlo a un puesto Y vamos a perder muchísimo tiempo Vámonos ya A lo que es la misión ¿Vale? Y ya está Y Jerón que se deje de puntería Se matará a nadie Sí, venga vamos Venga vamos No nos marcan un camino Tío, estoy yendo por aquí Pues Por ir realmente A ver Si os quitáis en medio No os atropellaré Gracias ¡Hostias! Saltadores ¿Qué pasa? Si Jerón quiere disparar Que dispare Nada ¿No le apetecía disparar? Pues nada No le apetecía disparar Aunque no sé por qué Hay salteadores en todas partes Quería meterme por ahí Por el bosque Pero pasa Lo que no sé es eso ¿Por qué hay salteadores Por todas partes? ¿Por qué hay salteadores Aquí en medio del bosque? No termino de comprenderlo Creo que se pasa muchas veces Tío Con meterte tantos enemigos Es impresionante 300 metros 300 metros Por aquí más o menos Cuidado que ahora vamos por abajo Uf Que bien nos hemos metido ahí Impresionante Vale Está 200 metros Vale Yo diría que ya por aquí Tenemos que ir bajando Tenemos que ir Con calma Reserva del ratonero Gente arriba No Gente arriba No Cuando llegues a la playa de maniobras Echa un vistazo En los vagones de carga Ahí es donde los salteadores Acumulan lo que nos han robado Y es donde encontrarás mi arma Vale Vale No parece que haya ganado por aquí Nada de enemigos Quiero decir Hay enemigos en la parte de arriba Por aquí abajo Bueno Habrá alguno Supongo Vale No me jodas No me jodas Vale 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 Allá voy Hostias Se ha liado por culpa Del perrito de mierda Tío Se ha liado por culpa Del perrito de mierda Tío Vale Ahora sí que se ha liado Ya 100% Vaya Hola Jerón ¿Podrías venir aquí A estar en una mano? ¿O qué? No sé Igual es que te parece Muy complicado Pero Vale Vamos a pillar La recortadora Hostias Que ha reventado ese Botequín 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 Que no queremos caer Por cierto Creo que ahora tengo más vida Que antes Vale Vamos a ir reventando Ahora amigos Así un poco ¿Por qué no me dejáis De coger esto Tío Esto no son monedas Far Cry o algo No sé No sé No sé qué es Vale Tenemos aquí La danza sierra Vale La danza sierra Es esta lo que tienes Que es mejor que esta Que es de De mayor nivel O algo Antes de coger los materiales Necesitaremos todo eso Si queremos resistir Contra los saldeadores Vale Vamos a reventar enemigos Hola Hostias Eso explotó Porque había algo ahí Para explotar Supongo Y si hay algo Que no logren cortar Rebotarán Usa superficies de metal Para que reboten Así podrás cortar A alguien a cubierto Vale También es ideal Para esos cabrones Con escudos Vale 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 Hay que ir a tus enemigos Por eso Porque están preparados Para que no pruebes esto Cambio de capacidad Es el Pastor Jerón Por fin Por fin ha aprendido ahí La habilidad de nivel 40 Esto si no recuerdo mal Esta zona de aquí Era un puesto Asegura la playa de maniobra Vale El objetivo ahora mismo Es reventar a esta gente Wow Estaba bien eso No sé que está haciendo Jerón Pero yo estoy escuchando Explosiones y cosas Aquí hay fuego Lo sé Pero vamos a coger aquí Todo lo que pueda Vale Podría subir otra vez O podría quedarme aquí abajo Tío Jerón Tío Jerón mete Por cierto Claro Es que no lo he dicho Hostias Que ha sido eso Que ha reventado No sé Me voy a ir A ver si aguanto Sin tener que gastar un botiquín Al haber estado jugando Fuera de cámaras He conseguido Punta de cubierto Vale Al haber estado jugando Fuera de cámaras He conseguido etanol Y he mejorado Los pistoleros a sueldo Por ejemplo He mejorado bastantes cosas Pero los pistoleros a sueldo Es una de ellas Los he mejorado a nivel 2 Y ahora Jerón Pues parece que es más Competente Que antes A ver A ver A ver A ver Han empezado a salir Ahora aquí Muchísimos enemigos Y también nos han marcado Un objetivo Al mismo tiempo Vale Recuperamos materiales robados ¿A qué materiales Hacemos referencia? ¿Hacemos referencia A algún tipo de material En específico? ¿Aquí de dónde va, tío? Hostias Tío, es que hay muchísimos Barriles aquí, tío Y estamos reventando No tengo botiquines, tío Pero he tenido botiquines Y... No sé a qué se refiere, tío Con materiales robados Es que... No sé Yo voy a ir... Yo voy a ir pasando, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Almacén de comida Hemos trasladado Toda la producción De los coches inferiores El olor atraía Demasiados animales Es más Nos las vimos Putas Con un montón de mofetas Barria se encerró abajo Pero no sin que Le pusieran perdido antes Pobre pringado Pues muy bien ¿Vienen por allí? Sí, vienen por allí Joder, si es que se mueve Se mueve mucho, tío Eso de que tiene una gran precisión Si están quietos, sí Pero si están moviéndose Es complicado Es complicado porque es un puntito, tío Es un puntito bastante pequeño Y... Sigo sin saber a qué hace referencia El tema de materiales robados No, no sé No sé, no sé Voy a seguir mirando Aquí hay engranajes No hace referencia a esto Esto es parte de la zona Allí aparece algo, tío En este vagón de aquí Vale, aquí Aquí hay que abrir Y hay materiales ¿Están todos aquí? No lo sé Ni idea Nos llevamos esto Vale, pues... Ah, vale, vale, vale Aquí hay la caja fuerte Vale, pues hay bastantes recursos Por aquí, eh Hemos pillado bastantes cosillas Está bastante bien Y aquí tenemos titanio Vale, uno de tres Uno de tres Quiere decir que quedan Dos vagones de estos con puertas Mmm... Puede ser Vaya, puede ser Como... También puede ser Que me lo estoy inventando Aunque podría encajar, eh Podría encajar No sé si han caído ya todos, eh Es posible Es posible porque veo Que está ya Jerón Tras de mí Ahí arriba Como subo exactamente Voy a tener que subir A esta torre ¿Se puede subir a esta torre? No parece que haya Un gancho ni nada Como subo está ahí ¿Desde aquí? Vale, aquí sí se puede subir Pues aquí se puede subir Habrá que subir aquí Seguro Y... Pillar una tirolina Pillar la tirolina Allí en medio Vale, sí Hasta aquí Y aquí debería haber cosas, ¿no? Aquí hay cosas Pero eso está cerrado Vale, hay que subir por aquí Y... Meterse aquí Perfecto, vale Aquí tenemos la segunda zona También hay titanio Pero antes del titanio Voy a coger todo lo demás Que no nos dejemos nada aquí Vale Y nos queda una última zona Que hemos pillado este vagón Serán los vagones rosas, tío Hemos pillado antes aquí Ahora aquí Y el último tiene que ser Aquel allí Pero vamos La pregunta ahora es ¿Cómo llegamos hasta ahí? Desde aquí no llego saltando Veamos, veamos Veamos cómo llegamos hasta aquí ¿Qué es eso? Jerome, quédate por aquí Anda A ver, ¿te puedo marcar? No, le he dado a seguir Le voy a marcar que se quede ahí Por si acaso Me estoy pensando Hostia, sí Era desde ahí No he saltado porque No me ha dado tiempo Vale, pues ya está Saqueamos todo esto Nos llevamos todo Cogemos el titanio Y lo tenemos listo Vale, pues hemos terminado Hay que volver con Grace Vale, está a 80 metros ¿Por qué? ¿Por qué está a 80 metros? No lo sé Pero por aquí están Reventando aliados Hostia, joder, tío Qué rápido han caído No sé si ahora ha sido un animal Un oso o algo O es que hay salteadores por aquí No, no, mira Hay salteadores Al menos uno Vamos a pasar completamente Si hubiese sido un oso Quizá lo habría reventado Pero para un salteador Pasando Grace, ¿qué pasa? No hay nada a usar esa cosa ¿Verdad? Gran trabajo Les has dado a esos salteadores En toda la boca Quédate con el arma Como te dije Mi vista ya no es la que era Seguro que le sacarás Más provecho que yo Y esos suministros Que has recuperado Pertenecían a la gente Devuélveselos a la comunidad La gente de Prosperity Sabrá hacer buen uso De lo que puedas darles Yo incluida Me has oído bien Voy a instalarme en Prosperity Si tus amigos y tú Alguna vez necesitáis entrenamiento Venid a verme Cuídate mucho Vale Pues Grace Que vuelve A Prosperity O que va a Prosperity No sé si ha estado allí alguna vez Un Graciel retorno Eh... Uf Uf Han querido tirar ahí el... Han querido tirarlo ahí Con que se llama Grace Graciel Podría haber sido mejor Lo hemos robado limpiamente Pero alguien no ha tenido el valor De quitarlo Ahora tenemos que salir Y quitarle más movidas A tu gente Solo con esta vez No seremos tan amables Bueno, muy bien Nos están amenazando Con que van a atacar A nuestra gente y eso Y nosotros Lo que vamos a hacer Es pasar completamente de ellas Vale Que es lo siguiente Que podemos hacer realmente Llevamos ya 24 minutos de vídeo Realmente podemos hacer Poco más, vale No nos da tiempo De meternos en otra misión principal Ni de coña Así que Podríamos meternos Es que una secundaria Yo creo que también Va a ser larga realmente Entonces yo apostaría por Eh... Yo apostaría por Hacer una búsqueda Del tesoro de esas Que es más bien tranquilo Es algo tranquilo Pero claro Está a 600 metros ¿Sabes? Voy a bajar A ver si encontramos Aquí nuestro vehículo Que... Que debería Vaya No tiene por qué desaparecer Debería seguir por aquí Vale Hay más por aquí Hay más salteadores Pero no sé dónde Ni idea Nosotros habíamos dejado El vehículo Por aquí Más o menos ¿No? ¿Dónde hemos dejado Nosotros nuestro vehículo Tío? Me han quitado El vehículo En serio Quitarme el vehículo Es lo peor Que podían hacer Tío Estoy a 600 metros De eso A ver Hay un puesto cercano O algo Al que puedo acceder ¿Qué es lo más cercano? Bueno Tenemos esto Venga Vamos a hacer un viaje rápido Aquí al desguace este Y... Vamos a pillar un vehículo Tío Vaya Vaya jugada Me acaban de hacer Tío El vehículo Desaparecido También Los salteadores Estos que han venido aquí No tenían vehículo Tampoco por lo visto Pues nada Pues habrá que ir A un puesto Habrá que Ir desde ahí Hacia una búsqueda Del tesoro Bien la que he marcado O bien alguna más cercana No sé si hay alguna más cercana La verdad Voy a mirarlo Vamos a mirarlo Antes de hacer nada Si hay alguna más cercana Quizá esta ¿No? Venga Vamos a ir a esa Que me da la sensación De que está más cerca Y poco más Vamos a abrir esto Vamos a sacar de nuevo Voy a sacar el mismo vehículo ¿Vale? Porque me parece Me parece mejor Sinceramente Me parece el mejor vehículo Que hay Y vamos a ir directos allí Está marcado ya Vale De hecho estoy viendo que Ya estás Por aquí hay algo ¿No? Nos está marcando algo No sé si son prisioneros No sé si es Un camión con... Creo que es un camión con etanol Pero está marcando por aquí Viene para acá O algo Hombre Está ahí delante Vale Vamos a reventar aquí un poco A esta gente Jerón ¿Puedes reventar a ese tío? Por favor Jerón ¿Puedes reventar a ese tío? Por favor Y esto lo vamos a intentar Echar de la carretera No sé si lo conseguiremos Hostia Le he dado a Jerón En serio tío Le he dado a Jerón Tío Le he dado a Jerón Me están disparando Desde allí ¿Sabes? Me están disparando Desde allí En serio Corre Levanta 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 Venga Vamos Vamos Jerón No te lies No te lies No te lies Vámonos No me puede dar ¿Cómo me está dando Desde allí Tío? Sin ángulo Y sin nada No me jodas Jerón Mátalo Por favor Los camiones estos Son complicados Los camiones estos Son complicados Es una realidad Pero la verdad Es que no entiendo Cómo me han podido Matar desde allí Tío Vale Aquí han llegado Han llegado aliados No han llegado aliados Vámonos Vámonos aquí Pero ya Jerón Sube Jerón 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 Sube Venga vámonos Ahí que se maten Entre ellos Es evidente Que ya no voy a poder Ir a por el camión Eso está ya más que desaparecido Pero sí que vamos a ir a hacer la búsqueda del tesoro Esta Por lo menos Tío Y dejamos el episodio con eso Para que no quede tan corto Vale 400 metros Nos separan ahora mismo del objetivo Vamos a ir para allá 300 Espero que no sea complicado Y sobre todo que no haya enemigos Por favor No me gustaría que hubiese enemigos Hay algunas en las que hay Y otras en las que no Espero que esta sea una búsqueda del tesoro En la que no haya enemigos Y que sea simplemente Pues Un puzzle Que tenga que encontrar Algún camino misterioso A ver 100 metros Joder La parte esta de la niola Tío Wow Increíble Hola Salteador Ha pasado completamente De nosotros Voy a ir parando por aquí Por si acaso No me voy a meter aquí de lleno Vale Hay enemigos Tío Qué innecesario era esto Qué innecesario era esto Voy a reventarlo No me lo voy a pensar mucho ¿Alguno más? Voy a sacar la escopeta Si hay alguno más No parece que no hay nadie más Recogemos todo esto de aquí No parece que haya nadie más Vale Nos falta una nota Debe haber una nota por aquí Aquí Vale Hay muelles ahí Ahora las cojos Nota de los salteadores Chicos Ya lo ha dicho el maestro Zilón Ha diseñado este taller Para entrenar el cuerpo y la mente Si queremos ser la mitad de buenos Que el maestro Como artistas Tenemos que hacer lo mismo que él No hay excusas que valgan Así que dejad de quejaros Sobre lo duro que es entrar en el almacén Y dar gracias por ser sus pupilos Vale Pero esto no me da ninguna información De cómo entrar Consigue el material escondido No sé Eso está muy bien Pero Vale No La nota no nos ha dado Ninguna información De cómo entrar Así que hay que buscarse Hay que buscarse aquí Cómo entrar Voy a ir buscando muelles también Vale Hay seis en esta zona Alguno habrá dentro Dentro de Del almacén habrá alguno seguro Vale Porque lo que estoy viendo Vale Es por aquí ¿no? Usamos el gancho Para subir aquí arriba Y después la tirolina Ah Sí Parece que sí Parece que sí Vale Lo que estoy viendo Vale Estoy intentando Subir aquí Vale Esto es lo que quería Vale Ahí está Vale Estamos dentro ¿no? En teoría Estamos dentro Así que ya Hemos hecho Lo que es la parte difícil Y ya solo nos quedaría Recoger todos los suministros No creo que haya Ningún enemigo aquí dentro Así que vamos bien Estoy viendo que por el otro lado Hay cosas Voy a ir por el otro lado Porque por aquí tampoco parece Que se puede hacer nada Bueno Tirarme No sé si puedo tirarme Vale Pero es que por el otro lado Está el camino bloqueado Mira Pues igual no era tan fácil Igual no era tan fácil Vale Voy a tirarme Aquí tenemos esto Vale Si giramos Abrimos la puerta Cosa que está bien Porque no había cogido Este muelle Y ahora Debería haber Algún camino Debería haber Alguna forma De subir De subir allí Al otro lado Para Coger eso Quizás es aquí No 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 he terminado de tener claro Cómo se puede llegar ahí Porque por ahí atrás Tampoco se puede subir Hay un techo No No he terminado de tener claro Cómo se podría llegar hasta ahí La verdad Disparando los neumáticos No parece que vaya a hacer nada Amigo Que tenemos esto aquí Vale 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 Así la cosa cambia Así la cosa cambia bastante ¿Viste algo por aquí? Munición de escopeta Y ahora en principio A ver Sube ¿Hay salteadores por aquí? ¿En serio? Sí, sí Métete aquí Anda O no Espérate Quédate parado Y bueno Jerón Ya ahora salgo Tío Estoy mirando En serio ¿En serio me he caído? Vale Quiero estar atento A ver si se me va a colar Ahora aquí Un salteador Y lo vamos a liar Vale Hemos entrado ya Saqueamos esto Y venimos por aquí Para tirar esto Vale Y ahora en principio con esto Podríamos entrar ¿Dónde? Se ha tenido que abrir algo En algún lado A ver Aquí atrás Tenemos una nota aquí Chicos Necesito que alguien gire la válvula de arriba Por mí Para que pueda llegar al almacén Me reventé las dos piernas En la tirolina Y el maestro Ocilón Dice que no pasa nada Por pedir ayuda Así que Ni se os ocurra Chivaros en mí Vale Y aquí tenemos todo Aquí tenemos todo Vale Esto es una búsqueda de tesoro Hay que hacer como un pequeño puzzle Y recibes bastantes recompensas La verdad Recibes bastantes recompensas Aquí tenemos recursos Como veis Tenemos además Cofres para saquear Tenemos revistas de talento Para mejorar Habilidades Tenemos además Hay veces que hay notas O grabaciones Aquí hay una Una grabación Y bueno pues Mirad la cantidad de cosas que hay Tío Es algo que mola bastante Y además tenemos aquí Tenemos aquí esta caja fuerte Con titanio ¿Verdad? Sí, efectivamente Vale Pues podríamos dar por terminado Esta búsqueda de tesoro Vamos a escuchar la grabación A ver si es algo interesante No sé quién es el maestro Ocilón La verdad O Ocilón Vale, está hablando de alguien Está hablando de alguien Que Por lo que ha dicho Podría ser este personaje de aquí Llena guerra Porque dice que es una salteadora traidora Hablaba de Bueno, hablaba de cómo lo troceaba De cómo troceaba los cuerpos Y estaba con una Con una ametralladora No sé, la verdad no sé Puede que sea, puede que sea Pero no lo tengo nada claro En fin, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Voy a dar un Voy a dar un vistazo por aquí A ver si encuentro el último muelle Aquí tenemos esto Pero el último muelle, tío No A ver, vamos a dar un vistazo así rápido A ver si lo encuentro Y si no, pues dejaremos esto Mira Bueno, vamos a dejarlo con un muelle Vamos a dejarlo Pillando estos suministros aquí Que no parece que haya nadie por la zona, ¿no? No, pues si no hay nadie por la zona Vamos a coger estos suministros Y con esto sí que sí Vamos a dejar el episodio de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad